Listo. Ok. Bueno, para como empezar, ¿puedes decir su nombre y, bueno, su trabajo ahora? Bueno, mi nombre es Carolina Alvarado. Yo soy socia de una organización concesionaria en la Reserva de la Biosfera Maya y en Escoa Cofo. Actualmente trabajo en el programa de fortalecimiento del liderazgo juvenil de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Bueno, estoy en la organización desde los 18 años de edad. Yo tengo 42 años y he participado en juntas directivas y he estado como encargada coordinadora de programas dentro de la comunidad. Entonces, casi toda mi vida, desde mi parte laboral, después de los estudios, la parte laboral se ha enfocado mucho en estar involucrada en este proceso concesionario. Entonces, este, pues realmente eso, eso es. Perfecto, perfecto. Y bueno, quiero escuchar mucho sobre todo su, bueno, toda su vida con las concesiones y trabajo con, en esta parte, juventud y asociación y acá poco. Pero antes de todo esto, ¿puede escribir un poco sobre su vida personal? ¿Dónde nació? Y cuando, durante su niñez, ¿cómo era su reacción con la naturaleza? Bueno, vengo mi bisabuela, ella tiene, ella vive y tiene 95 años de edad. Bueno. Y acaba de cumplir y, ella llegó a Washington cuando tenía 13 años de edad. Luego mis bisabuelos. Entonces, mis bisabuelos, de parte de mamá, ella nació en Washington. Entonces, mi abuela, que es como mi madre, acaba de fallecer hace como más de un mes, hace poco. Y, entonces, pero no hay coronavirus. Tenía cáncer terminal. Pero, ahí va. Entonces, mi papá también nació en Washington y yo nací en Washington. Entonces, estamos hablando de que yo soy como la tercera generación de haber nacido en Washington. Y para nosotros, siempre como Washington ha sido como la, la casa que todo lo tiene. Nace una comunidad muy campestre, de mucho bosque. Entonces, como las ciudades te parecen como algo, algo muy grande, muy complicado de vivir, muy caras de vivir. Y, entonces, todo es muy complejo. Nací, entonces, en Washington. Yo soy Tún. Viví hasta los 13 años por estudios. Tuve que salir a Flores a los 13 años. De ahí estudié hasta los 19, 20 años. Me gradué en maestra de educación primaria. Soy profesora, graduada. Y de ahí me regresé a la comunidad. Después de haber terminado mis estudios, regreso a la comunidad. Muchos jóvenes lo hacemos. Uno, porque queremos darnos como descansar un año o acercarnos un poco más a los padres, a la comunidad. Nada, no importa. Regresamos. Después de estudiar, regresamos a la comunidad. Entonces, ya estando allí, yo me activo, porque tenía un permiso desde los 18 para los 20 años. Tengo un permiso con la organización, que puedo estar fuera de la comunidad por estudios. Yo, entonces, regreso y empiezo a participar en todas las asambleas de asociados de la organización. Y en el 2018, teniendo 20 años, yo me elije en una asamblea de asociados de 260 personas comunitarias reunidas como secretaria de la junta directiva de la organización. Entonces, a los 20 años estoy tomando cargos de dirección dentro de una comunidad y una organización. Y de una concesión que tiene compromisos con el Estado. Entonces, empieza como mi carrera ya de todo esto, de como parte de liderazgo o de, como te digo, de organización, de servir al pueblo. Porque eso es más como servir al pueblo, ¿verdad? También. Tener esa parte de servir al pueblo. Pero es fácil cuando no tienes familia, no estás casada, no tienes hijos, no se te complica tanto. Porque entonces, como que todas tus energías se van a enfocar en ese objetivo. Entonces, empiezo para cuando eres muy pequeña, en la edad que yo tengo 20 años, tomando cargos de dirección en una comunidad como más de 1.200 habitantes. Con una sociedad que tiene a cargo 268 socios, donde ellos la mayoría son adultos. Han tenido un trabajo muy arduo de lucha y defensa por el tema de la concesión. Entonces, sos como muy joven en un proceso que desconoces también, a pesar de que nací en Washington, pero desconocía mucho la parte organizacional. Conocía la comunidad, pero no la parte estructural de cómo estaba organizada la concesión. Dentro de la misma organización, entonces, como soy socia, se me tiene que dar el mismo espacio. Tengo las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades que todos, pero también tengo los mismos derechos que todos. Entonces, mi edad no me iba a facultar de que yo podía ser menos y ni más que nadie. Simplemente tenía los mismos derechos. Entonces, empieza mi trabajo. Desde el momento que tomé, te puedo decir que empecé a entrar a la oficina, empecé a trabajar y a conectarme con la gente y el trabajo que hacen, como que me enamoré. Me gustó tanto que no miraba las horas para trabajar, yo trabajaba sábado domingo, yo a la gente se me pedía un favor, era sábado domingo o siete, ocho de la noche, algo, yo los atendía porque era una cosa que me gustaba. Cómo servir al pueblo, creo que eso nace, servir a la gente y al pueblo eso nace. No sé, es algo que trae a la persona que le va a gustar. ¿Qué te digo? Llegué a cumplir los dos años primeros de estar en un cargo de junta directiva. Cada dos años la concesión tiene en los estatutos que elegir o reestructurar su junta directiva según los estatutos. Entonces llevo dos años y vuelvo, me vuelven a reelegir otra vez otros dos años. Entonces yo iba a ser en el cargo cuatro años, cuatro años de estar allí porque entonces la gente se daba cuenta que yo estaba trabajando y cumplí con eso. Pero en el 2012, estoy hablando de 2008, 9, 10, 2012, en el 2012 me acuerdo, yo tenía mucha, como las concesiones tienen mucho apoyo de Rainforest Alliance, de WSS, ACOFO, que es nuestra oficina sede o nuestra asociación que nos representa a todos a nivel nacional, político, todo. Entonces, yo a través de Rainforest Alliance, que yo conozco la licencia, al ingeniero Román Carrera, que es el director para la Ola Latinoamérica. Entonces, a través de una publicación en el periódico nacional, encontré una, como una promoción, o no sé cómo sería, como un comunicado de USAID, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que estaba, había becas para ir a Estados Unidos. Entonces, cuando llegó el director de Rainforest Alliance en la comunidad, yo le presenté el papel al periódico, le digo, ¿y será que nosotros los jóvenes nos podemos aplicar a esto? Y entonces me dice, ¿eso cada año? O sea, ¿en serio? Sí, pero es la primera que lo ha visto y que yo tengo años trabajando en las condiciones y es la primera que lo ha visto, que lo ha notado y que le ha interesado. De plano que lo han visto, pero no le ha interesado. Pero es la primera que me pregunta, en una comunidad tan lejana como Washington, que si no puede aplicar a un programa de beca. Entonces me dice, ok, sí, te podemos aplicar y veamos, ¿cómo estás? Entonces, vaya, está bien, yo me entusiasmo tanto porque quiero aplicar una beca, siempre salir del país, pero de la manera legal, ir a compartir experiencias o aprender algo más. Entonces, me acuerdo que todavía estábamos en una reunión con Katy, que es como la escuela forestal que está en Costa Rica. Y también allí el director de Katy me dice, he visto que me han contado de ti, pero ahorita con toda la experiencia y trabajo que he visto de ti, también te abro, no sé si querés, una beca para ir a estudiar un técnico a Costa Rica en la escuela forestal. Así como que, ok, tengo la oferta de USAID con el tema de Estorio Estadónico y tengo la de Costa Rica. ¡Wow! Tengo las dos, así como que, ok. Pero yo no le he dicho nada a mis padres porque mi mamá y mi papá son muy conservadores, como que la niña, o yo tenía que tenía 22 o 23 años. Y entonces en casa, cuando las mujeres son muy protegidas por los papás, como que, entonces son muy conservadores y son muy protegidas. Entonces me dicen, yo no les digo nada a mi papá ni a mi mamá, ¿qué estoy haciendo, sinceramente? Y no le comunico a la junta directiva todavía de cuáles son mis planes futuros. Entonces, porque aplicar es una cosa que ganes es otra cosa. Entonces, bueno, me tomé como un mes para pensarlo a cuál aplicaba y vi que la de Estados Unidos tenía dos años de ir a aprender un estudio técnico en colegios técnicos en Estados Unidos. Programa de liderazgo de jóvenes para un programa que tira USAID de dos años. Entonces, en el 2012, en el 2011, en noviembre, yo aplico. Hago todo el proceso de selección, pero yo estoy compitiendo a nivel nacional con 3 mil jóvenes a nivel nacional en Guatemala. Y solo hay espacio para 35 jóvenes a la beca. Entonces yo digo, ok, mis esperanzas son como que 3 mil contra el espacio de 35 es como algo complicado. Pero vamos a probarlo. Y sí, ya en noviembre, mi hijo, si pasas a la fase de entrevista, creo que estás entre los 300. Y en las entrevistas de los 300 se van para la Universidad de Georgetown. Wow. Entonces, se va de los 300, la Universidad de Georgetown va a seleccionar 35. Y yo así como, bueno. Pero cuando en noviembre la entrevista, yo entonces dije, pasé la entrevista de los 300. Ya estoy entre los 300. Así como que qué emoción. Pero me oció y tengo miedo. Estoy como aterrada porque siento que voy avanzando. Entonces, ya en noviembre me dice, si te hablamos en febrero, si te hacemos la llamada de la oficina del programa de USAID y te cae la llamada en febrero es porque aplicaste y estás entre los 35. Pero si no te llamamos es porque no estás entre los 35. Entonces, se me había olvidado porque en la parte, en las concesiones, en el lado de enero, a principio de año, es la parte más fuerte laboral porque está el proceso maderable y donde está el proceso maderable, está inicio de año. Entonces, toda la parte organizativa estructural, de evaluar POAs y todo, es muy fuerte. Entonces, yo se me había olvidado el tema de la beca. Yo estoy como concentrada en lo que estoy haciendo. Siempre lo he estado. La beca como que era algo escondido que tenía ahí. Recuerdo que estaba en una reunión de junta electiva evaluando actividades del mes y entonces me dicen, te llaman de una oficina de estudio, de una beca. Yo me quedé como, ¿qué? Yo no podía y tenía una cosa de que, ¿en serio? Y así como no lo creo, ¿en serio? ¿Sí? Vas a entender. Pero yo estaba en la reunión y estoy que voy a atender, pero no sé qué hacer. Estoy como perpleja. Así como que es. Pero, entonces me recuerdo que me dicen las compañeras, ve y contesta. Porque también me pones, estoy tensa, yo viéndote me estoy tensa. Y respondo y me dicen, ok, felicidades, ganó la beca. Y entonces, pero tiene tres cosas que hacer. Cumplir el estudio médico, la visa y cuál era la otra. No me recuerdo. Pero eran tres cosas. Y si pasa el tema del estudio médico, la visa, entonces usted va. Y yo así como que, ok, todavía falta. Entonces yo en el estudio médico dije yo, bueno, va a ser complicado porque yo he padecido como de asma. Entonces yo digo, ay, va a salir mala. Pero es mala de asma. Era un país donde es súper frío. No sé, no creo que voy a poder aguantar. Me recuerdo que cuando me da una noticia, yo reúno a mi papá y a mi mamá y les digo, gané una beca para Estados Unidos. Y son de, de cómo mi mamá no veaba ni cómo responderse quedó muda. Mi papá me dice, ay, policía, oigan, mi hija se le ha puesto a Estados Unidos. Y yo así como que, que soy hija única. Entonces mi papá es emocionado, sí. Y entonces mi mamá como que, no, no, ¿cómo? Los gringos se llevan a la gente. ¿Cómo? Los gringos saben qué hacen con la gente. Eso, eso, ¿verdad? Entonces mi papá emocionado que yo había ganado una beca. Y me recuerdo que, entonces yo, pero tenía una, mi mamá empieza con esa depresión de que mejor casarte. Y me acuerdo que tenía un novio. Y casarte con tu novio. Mira, yo lo acepto. Y no sé qué. Y yo digo, es que más si yo me hubiera querido casar, yo ya lo hubiera hecho. Es que yo quiero salir, quiero, quiero conocer, comer al mundo, no sé. Yo no quiero, quiero compartir, quiero, no sé, aprender. Entonces me recuerdo que llegué ya como en marzo, abril. Yo ya había presenciado y la última era el tema de la embajada. Y apliqué. Entonces gané todo y ya en julio yo estaba saliendo para Estados Unidos. En julio para agosto estaba saliendo para Estados Unidos. Ahí como que renuncio del cargo de junta directiva por las mismas razones y pido un permiso de dos años de ausencia por temas de estudio. Pero lo tiró a la asamblea donde están todos los asociados y le entró a la gente emocionada. Dice, sí, qué bien. Pero hay unos que ponían en duda. Bueno, está bien, pero igual sí. Y no volvés, como que ahí nos avisás, puede, porque igual. Bueno, mis intenciones nunca fueron como quedarme en Estados Unidos, no sé. No, no, no sé. Nunca, nunca he tenido la intención de quedarme en otro país por el momento. Entonces me fui, estuve dos años en Wisconsin. Escojo Wisconsin, yo no conozco nada de Estados Unidos y sin saber que Wisconsin es uno de los estados súper, súper fríos. Entonces, que yo doy un impacto, un shock en mi vida. La comida, no entiendo nada de inglés, súper. Llego en la temporada donde el invierno de 2012 es súper, se pone complicado. Yo así como, ¿qué hice? Yo pasé como tres meses sin acomodarme, pero los primeros meses fue como complicado. Yo me di una depresión de una semana de llorar. Yo como que me quería volver. Yo me quiero ir mejor. Me recuerdo que estaba, como era, ahí se juntan muchos estudiantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, todo Centroamérica, Mesoamérica, México también, y Caribe. Tiene que ver con dominicanos e haitianos. Entonces, muchos jóvenes de otros países están ahí. Una experiencia muy buena. La carrera que agarré fue medio ambiente, igual, como que todo enfocado a lo que iba haciendo. Entonces, saqué un diplomado en medio ambiente en este colegio en Wisconsin. Me regreso porque mi meta era porque si yo me quedaba en Estados Unidos, que yo represento al país, yo represento un programa de jóvenes. Si yo me quedo en Estados Unidos, entre más se van quedando, la embajada va reduciendo el espacio para los jóvenes. Entonces, era ser un poco egoísta también. Me regreso y cuando me regreso, yo me dicen en ACOFOC que si quiero trabajar una consultoría comunitaria. Así como que yo no lo entiendo que son una consultoría. Estoy llegando de Estados Unidos, yo tengo dos meses, quiero descansar. No, entrar a la consultoría, vas a aprender algo aquí, vas a ver algo técnico, no sé qué. Bueno, hago la consultoría, va bien. De ahí hay una, me recuerdo que después de esa experiencia me dan una consultoría en Rainforest de dos años. Entonces, he hecho consultorías de dos años por Rainforest Alliance. Todo el aspecto que tiene que ver con el fortalecimiento comunitario. Hay una cosa que cuando la persona es de la comunidad y maneja consultorías, es más comunitaria porque hay mucha empatía con la gente, porque entonces la gente es más abierta, te escucha y tú conoces muchas cosas interiores de la gente. Entonces, es más fácil conectar también porque a veces, y como las consultorías estaban entre Carmel y Washington, entonces yo como que me quedaba allí, yo dormía allí, yo hacía como que me conectaba de una vez en la comunidad. Hubo esas dos consultorías de Rainforest, la comunidad de Washington tuvo un resultado súper, súper grande que tuvo que ver con aspectos ya de legales, de corrupción, todo, que me recuerdo como yo soy socia de la organización, dentro de la consultoría yo hice un estudio de cruce de datos entre las ventas y las compras y no cuadraba. Entonces, yo lo llevé como a otro nivel donde me di cuenta como que había un detalle de desfalco o de corrupción ahí interna. Y entonces, yo deslindé la consultoría y le dije a los compañeros que me deslindaba la consultoría, pero porque iba a actuar de la manera como socia. Tenía el derecho de informar y tenía el derecho de actuar y llevarlo al nivel que tiene que ver con acatar asuntos legales, demanda y todo lo demás. Pero iba a deslindarme la consultoría, porque no podía actuar debajo de la consultoría, porque iba a tener problemas con Rainforest. Me recuerdo que de ahí como que se abre mi camino personal en la forma de que siempre he tenido claro, cuando uno es un trabajador comunitario, un servidor público, social, como quieras ver, tú trabajas para la gente, no trabajas para ti. Entonces, cuando tú trabajas para la gente, debes entender que la prioridad en tu vida laboral, cuando se hacen esos cargos, son ellos. Porque tienes que ver que todo lo que hacen para ellos, todos los resultados son para mejorar su calidad de vida, son para mejorar su estatus económico, todo lo que vas a hacer tiene que ver con ellos. Entonces, eso es parte de cuando uno es líder y lo entiende, que todo lo que uno hace tiene que ir de la manera más transparente, más honesta, más empática, porque es como entender que estás para ellos. Entonces, yo he tenido cargos en el que la organización, he sido fiscal de la organización, de parte de mi experiencia como tener, ser muy clara y contundente con las cosas en las asambleas y en la parte administrativa. He participado dos años como coordinadora del órgano de fiscalización interna. No he llegado a la parte de ser presidenta y representante legal todavía. Me lo han pedido, si puedo participar, porque en Washington, por ejemplo, en las comunidades es un poquito complejo de que las mujeres lleguemos a los puestos muy altos jerárquicos en temas de, porque cuando eres representante legal, tú sos como que la cabeza que dirige todo. La gente está pendiente de ti, la decisión que vas a tomar, qué direcciones le vas a dar al resto, la Junta o al resto de la comunidad. Entonces, me lo han pedido, pero no he llegado todavía a eso, porque siento que si yo voy a tomar ese cargo, quiero dar todo, todo de mí al 100. Y entonces le he dicho a la gente, yo soy muy clara, porque si va a haber algo que no me gusta, yo se lo voy a decir. Y entonces tengan claro que yo soy muy directa, muy honesta, muy directa, digo las cosas a la cara y las digo así, y si no les gusta y ustedes no actúan, yo me enojo y termino como que diciendo, yo no estoy aquí como juguete, yo no soy juguete nadie, porque mi tiempo, mi tiempo es oro. Y ustedes deben apreciar que todo el tiempo de las personas que uno le da a otros o a otro, vale en el momento de esta vida. Entonces, deben entender que no es que te agarren porque yo te pongo y después no me gusta lo que haces, porque no me afecta a mí por mis intereses. Entonces, eso no está bien. Entonces, le digo a la gente, yo voy a tomar una decisión cuando yo crea conveniente, cuando ustedes estén listos de que yo esté aquí. Entonces, me lo han propuesto, pero todavía no. Y me dicen unos que le entré el otro año, el otro año de elecciones, y que le puedo entrar porque ya estamos a cierre del contrato de concesión. Y yo, ¿qué les parece que yo esté al frente como negociando el contrato de concesión? Y que hagamos historia con una mujer, con una primera y ser representante, y yo así como que no me pongan de carnada tampoco al Estado, ¿no? Como que ahora llegó la mujer y como que no, 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 no se vean así. Entonces, les da realidad. No, no es eso. No, yo lo entiendo. Pero, en lo que tengo es que he tratado de trabajar mucho con los jóvenes también en la comunidad. Me he involucrado porque yo siento que si olvidas la parte de la juventud, los jóvenes lo que van a hacer es salirse de la comunidad, entonces van a quedar una comunidad, va a quedar una comunidad muy vieja en tema de adultez. Y eso es un gran riesgo y es un problema que pueda pasar al futuro. Entonces, tiene que ver, los jóvenes tienen que ser los que promuevan, los que innoven, los que inicien, los que transformen su comunidad siempre. Entonces, me ha gustado esa parte de trabajar con jóvenes. Dentro de la concesión o de los asociados, habíamos como unos cuatro o cinco jóvenes que estamos en... Los jóvenes nos decimos, todavía ya no somos porque cuando ingresamos teníamos 18, 19 años. Ahorita ya tenemos ya 30, 31 años. Entonces, ya pasamos a ser adultos, ya mayores. Entonces, ya no somos jóvenes. Pero nosotros nos construimos en una fase de adentro de los 18 años. Entonces, nosotros nos ha visto que para nosotros ha sido un reto que solo ser cuatro o cinco en la edad de 20 a 30 años, estar en esos, dentro de la sociedad que... Una sociedad que tiene mujeres de 70, 60 o 40 años y cuando tú tengas 20 años, te paras enfrente, es como que la gente... No, si usted... Ustedes no saben nada de esto porque no estuvieron cuando negociamos la concesión. ¿Cómo lo vas a venir a decir tú a mí que esto debe ser así? Disponemos, chan. Entonces, uno tiene con hechos, no con palabras, demostrándole a los adultos que tú sí vales la pena. Entonces, nosotros hemos entendido que para nosotros ha sido un camino muy fuerte estar allí y luego queremos como que abrirle el espacio a los jóvenes. De que es un camino fuerte y difícil, pero no imposible. Y eso es algo muy importante, es que a nuestros líderes hay que demostrarles que tú lo sabes hacer, que tú quieres hacerlo, no que solo lo digas. Porque en el tema del liderazgo comunitario las cosas se hacen bien para que la gente mire que sí valen la pena. Entonces, no puedes andar haciendo todo lo que vas a hacer, pero no haces nada. Y tus acciones no son buenas. Entonces, eso no está bien. Así o sí, mi papá, mi mamá, mis abuelos son de Washington, Manu. ¿Qué te digo? Yo tengo 32 años, yo trabajo en la COFOPA y la Alianza Mesoamericana. Sigo muy conectada con la organización y trabajando en la comunidad de Washington, pero ahora mi trabajo me permite conectarme con las comunidades ya de Carmelita, de Melchor, de todas las concesiones. Conectarme también con las cooperativas, porque como ya trabajo en ACOFO, ya mi trabajo ya es más amplio, ya no solo es una concesión, sino que ahora ya trabajo para las concesiones, para las organizaciones de ACOFO. Entonces, eso también ya me hace que abra más mis horizontes, conozca más del otro lado, más de los otros compañeros. Y entender un poco mejor cómo es también, porque cuando es muy específico y vas a lo general, eso también amplía tus conocimientos. Pues, y de Ramón, de la temática, y todo lo que tiene que ver maderable, Washington es una de las comunidades que cumple con todos los planes de extraer recursos. Ella tiene no maderable, en todo lo que tiene que ver, inmaderable, maneja turismo, ve el aspecto social, el impacto, el tema de desarrollo de educación, salud, un montón. Entonces, Huachatón es una comunidad de ejemplo de cómo se maneja una concesión dentro de una reserva y que trata de cumplir y proteger una piela más grande en área forestal también. Entonces, ella es como la que tiene que ir así, y es complicado, es complicado, porque una concesión que sus asociados estén fuera de su área de forestal, o su concesión, es muy importante que tengas a tu comunidad completa dentro de tu área de concesión. Esto es lo complicado de diferente. Entonces, cuando hablo con los compañeros de las otras concesiones que todos están fuera de su área de concesión, le digo yo, y nosotros estamos dentro, uno tiene que tener un montón de problemáticas sociales, un montón. ¿Y por qué? Porque el problema es que todos estamos adentro. Vivimos de eso, entonces es muy complejo cuando estás fuera, cuando sos un maestro del Estado, cuando trabajas en el sistema de justicia, pero no es concesionario, pero entonces no dependes muy al 100 al 100 del tema de tu búsqueda, solo recibís un beneficio a fin de año. Eso también es bueno. ¿Por qué es tan complicado para estar adentro, Guaxacción? Nosotros decimos que es complicado y es diferente porque lidias con varias conductas sociales de la misma gente. Y comunidades como Guaxacción y Carmelita y Anfix está compuesta por familias grandes. Como yo te digo, mi apellido es Alvarado Chávez, pero mi abuelo, mi abuela es Hualip Choc. Entonces, mi familia de parte de mi abuela, que son los Hualip, son una de las familias muy grandes en la comunidad de Guaxacción. Hay otra familia que se llama Núñez, de apellidos Núñez, otra familia de López y hay una familia, no recuerdo, los Peralta. Entonces, como entre cuatro o cinco familias grandes que manejan una comunidad y que han crecido y se han mezclado entre ellos. Entonces, hay una persona, por ejemplo, el área agrícola, una persona dice, bueno, las quemas tienes que cumplir con un protocolo de registro, de horario, de quema y esto. Y viene un integrante de la familia Núñez, no cumple con eso. Entonces, ya en una asamblea, una sociedad, las otras tres familias tienen que decir, es que él tiene que estar solucionado y lo siento. Pero toda la otra familia está molesta porque le vas a tomar la... Como que se molesta porque dice, no, pero si no es justo, él lo hizo, la agricultura es importante porque es injusto que tale el pan de comida a una persona, pero eso se puede arreglar. Entonces, como... Entonces se pone como de familias con familias o y esto. Entonces ya la gente tiene... Todos tenemos que lograr entender que no es la familia la que está peleando, sino que es la persona que hizo algo y por lo tanto se está castigando a la persona. Se está denunciando a la persona. Si va a ir a la cárcel o va a pagar una multa, lo que sea, es la persona. Entonces, esas cosas a lo que te digo es que hoy es un agricultor, mañana es un niño con algo o es una familia completa y que dice que la familia tal necesita que le... Está enferma, necesita que le den dinero, necesita que lo lleve. Es un detalle de estar conviviendo con... O sea, tú entiendes ahorita 203 familias dentro de la comunidad. ¡Wow! Y entonces, diariamente, 203 familias, cuando tú estás como junta directiva, sos como que el que tiene que ver que no se incumplan o infringan normas. Tiene que ver preocuparte por la salud de ellos, preocuparte que la educación la tengan, preocuparte porque tengan empleo o haiga cómo se genera economía. Entonces, y si no lo haces, entonces no servís para trabajar, no estás haciendo nada, que la misma gente está como... Eres como el acto de Hollywood ante la sociedad de... Toda tu vida, toda tu vida privada. Eso sí. Pues en Washington, las concesiones comunitarias son más comunes, concesiones familiares, son de la familia. Fíjate que sí, las comunidades residentes son más... Están estructuradas por familias. Claro, por familias, porque son socios individuales al mismo tiempo de decisiones, pero yo integro una familia grande y viene esa... Uno de nuestras primas, sobrinas, se casa con la otra, es integrante de otra familia. Entonces, hay una mezcla de familias en la comunidad. Entonces, eso es grande. Y en esta parte, en su historia, que bueno, interesante, increíble, hay esta parte que su madre y su familia, hay partes que se dice es un poco más tradicional, ¿verdad? Como su... Los planes para usted y su madre es muy diferente que su vida, ¿verdad? Parece que sí, en su historia. Y en este es como diferentes... Bueno, planes para su vida. ¿Qué rol sirve las concesiones comunitarias? Este parece que como el bosque por las concesiones comunitarias es un camino para usted para, bueno, crecer su carrera, para ir a los Estados Unidos, todo eso, para hacer algo diferente que, bueno, los planes de su madre, más tradicional? Mi mamá, mis padres no... Nosotros tenemos casas aquí cerca de Flores, una casa muy grande, muy buena. Yo siempre me recuerdo que mi mamá cuando mis padres vienen a Flores, yo le digo, ok, ¿por qué no te quedas un mes acá descansando? Aquí hay televisión, aquí hay aire acondicionado, hay esto. Todo es diferente. Y mi mamá dice, ay, no. Yo me tengo que regresar porque mis pollos, está mi gato, está mi perro. Ay, es que tengo que ir a visitar a tu tía. Como la familia de teoría está en la comunidad, entonces los padres se conectan mucho allá. Entonces, todo es una vida estructurada para ellos porque ahí nace uno. Bueno, yo te, si yo te digo, por ejemplo, la experiencia más cortita, ¿sí? ¿Qué pasa con el coronavirus en el mundo? Cuando tú ves las redes sociales y ves la televisión, vos estás hasta acá de tantas cosas que te dicen que no sabes hasta dónde creer y como que dejas hasta te aturde. Entonces, en la comunidad de Washington, yo fui la semana pasada y cuando entras a Washington, tú sientes otro cambio porque se te va la señal de teléfono y no estás conectado con nada. Ahí no hay señal telefónico. Entonces, como que, ¡fum! Te desconectas. Entonces, desde ese momento, tú ya no tenés servicio de WhatsApp, no tenés nada. Empezás a pensar en otra cosa. Ya como que, ¿qué vas a comer? ¿Qué hora te vas a levantar? ¿Vas a ir a ver a tu tía? ¿Vas a ir a ver a tu prima? Hoy vas a lavar un poco de ropa. Pero cosas del hogar son diarias. Y, entonces, yo me recuerdo que yo fui y estaba mi papá. Y le digo, ok, yo me gustaría, voy a arreglar para estar acá porque tengo que hacer todo lo que tiene que ver con la casa. Porque la casa está abandonada. Como te dije, que mi mamá había muerto. Entonces, yo tenía que arreglar la casa. Mi papá se quedó solo y me ha pasado un poco su frágil y todo. Entonces, yo voy a arreglar la casa. Entonces, le digo, ok, se le voy a arreglar la casa, pero necesito ir a la oficina de la OMIC porque necesito ver cómo están las cosas. Porque como no puede haber asambleas o reuniones grandes por lo mismo, porque la ley aplica a todos los centímetros del país. Independientemente de eso que sea dentro de la reserva, no quiere decir que no te aplica las normas o reglas que te tira el gobierno o el Estado. Tienes que cumplirlas. Entonces, no ha habido asamblea, no puede haber asamblea ni con la organización. Entonces, estamos un poco desinformados ahorita. Entonces, yo me voy a ir a la oficina a preguntar cómo están los manejos de fondos, cómo vamos con los resultados de los proyama, los proyectos, cómo están con las estructuras. Porque estoy muy desorientada, no he sabido nada de cómo están. Entonces, yo me doy cuenta de que mi día se estructura en un día donde lo primero de la mañana es oír una gallina que no lo vas a oír en flores. Una gallina, un pollo. Escuchas perros, escuchas a la singla, hablas, cantos, yo como, ¿qué? Ya me acordé que estoy en Washington, no estoy en flores. Cambia. Yo, el día de sábado y domingo, la gente organiza actividades culturales, que eso no se debe ser, pero hay partidos de fútbol en Washington. Es una forma de divertirse. Entonces, te das cuenta que en Washington la gente no se preocupa por un coronavirus. La gente está como que no, ahí se siente como que no existe problema en el mundo. Como que no hay nada que preocuparse. Pero cuando tú sales de esa reserva, te das cuenta que hay un problema porque en flores la gente anda con mascarilla y que te deja tantos metros y que no puedes hacer esto, los restaurantes cerrados, y en Washington estás como que no se usa mascarilla porque también hay preocupaciones de entrada que la gente, cuando entra, pues tiene que aislarte un día, dos días o como estás, y te miran que estás mala, pues no te dejan salir o algo así. Los niños juegan al campo, los niños tienen una libertad muy grande, cuando aquí en el centro es muy diferente. A lo que voy yo es que entonces ahí te das cuenta de que yo, en mi caso, me recuerdo que estaba en Nueva York una vez en una reunión de la Ford y me pregunta a un compañero, ¿tú te quedarías a vivir en Nueva York? Y yo miro alrededor, ¿que yo viva en Nueva York? ¿Si yo me quedaría acá? Sí, si por ejemplo te dara un trabajo la Ford, dice, ¿me vas a venir a trabajar a la Ford aquí? Por mucho que gane con la Ford o con qué institución, yo creo que no me quedaría hasta aquí en Nueva York. Y le digo, ¿por qué? Es que te has dado cuenta que yo vivía en cuatro paredes y salgo a la calle y miro paredes y paredes y carros y ciudades. Yo no me haría vivir en Nueva York. Todo me dice, no, pero vas a ganar bien, vas a vivir bien. Es que no es lo que ganes, no es lo que vivas bien. Es cómo lo vas a, cómo vas a vivir tu vida. A mí me encanta Washington, amo todo lo que tiene que ver con el proceso. Eso. Verlos, cuando tú vas a la montaña ves esa inmensidad de cosas que no las puedes describir porque ahí ves unas cosas que no vas a ver en otro lado dentro de la montaña. Hay una conexión con la montaña, con los animales que no puedes describirlo, simplemente sentirlo, vivirlo en ese momento. Entonces, para nosotros las familias en Huachectún ha sido como que es tu existencia, Huachectún, vos, que todo lo que tienes es como parte de tu existencia, de tu vivir, de tu existir. Entonces, la parte de la gente en Huachectún es como que nosotros no somos muy agricultores, somos personas que estamos enfocados en la riqueza, es que quiero crecer mis activos, quiero, aquí en cinco años quiero tener un carro Ford grande, quiero tener una casa en la playa, quiero tener como dos casas más y tarjetas de crédito. No, la gente no está en eso. Yo sí, quiero, la gente, bueno, quieren tener su casa bien bonita, quieren dar la educación a sus hijos, la gente, las concesiones, toda la gente en las concesiones comunitarias está como enfocada en dar la educación a sus hijos porque puedan, ¿y por qué sabes por qué damos la educación y la educación es prioridad para nosotros? Es porque los jóvenes o nuestra generación conforme va avanzando sea menos dependiente del bosque. Como que, entonces, ya sos un maestro, buscas una plaza y ya no sos chatero o sos chiclero o sos ramonero. Como que te vas volviendo menos dependiente de la situación económica del bosque. Entonces, para nosotros es como irle bajando presión, presión a través de la educación al impacto del crecimiento porque entre el crecimiento poblacional va avanzando también hay más presión al bosque. todos dependemos del bosque. Pero la educación a nosotros nos abarca de bajar un poco la presión al bosque y como que el bosque se sienta un poco más aliviado porque el cambio climático, Peter, nos está afectando a nosotros. Eso es a nivel más aliviado. Porque no te puedo decir que la palma de chate o las plantaciones de chate bajo bosque en 1990 al 2020 son iguales. No. Hay muchas áreas donde los chateros se quedan tristes y le dicen es que aquí el chate se arruinó todo, no sé qué pasa, le cayó una plaga, no sirve nada, está todo picado, hay que caminar más distancia. Y señores, no, yo iba antes aquí a la esquina y había chate y ahora tengo que caminar una hora en motocicleta y todavía de entrarme tres horas adentro de la montaña caminando. Entonces, nosotros tratamos de decir, no, pero estamos cuidando el bosque, pero nosotros sabemos que cuidamos nosotros sabiendo que es del Estado porque nosotros terminamos en el Estado y el Estado se le puede decir no se lo vamos a dar, pero si se lo vamos a dar, vamos a repartir en tres cosas. Va a venir un grupo de personas, va a agarrar el maderable, el otro no maderable y el otro turismo. O puede decir, vamos a suspender los cinco años porque vamos a ver qué hacemos con el sector turismo en Washington, en Carmelita, porque esas comunidades son de interés súper, súper grande con el tema de turismo, porque son comunidades que están dentro de las reservas donde la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala es la que alberga muchos, muchos sitios arqueológicos de la cultura maya en el mundo que la tiene Mesoamérica, pero esa Reserva de la Biosfera Maya es la que más es la que más cantidades tiene de ciudades mayas de la cultura maya. Entonces, y nosotros estamos en medio de ella. Tenemos más de cien años de existir, pero nosotros somos como el centro de atención, Carmelita y Huachetú, las dos comunidades dentro de la Reserva, porque ya tienen una estructura, ya están ahí adentro, pero estamos legalmente, tenemos contratos con el Estado ahorita, entonces ninguna persona ajena puede venir y adentro nosotros y quería hacer algo porque nosotros actualmente tenemos un contrato con el Estado de compromisos y obligaciones de ambas partes, pero el gobierno puede decir que dame chance cinco años porque en cinco años se vencen y hablamos después. Entonces, ese es nuestro miedo, pero también tenemos nuestras fortalezas. Nosotros hemos cumplido y si tú cumplís, tenés derecho a que te escuchen, tenés derecho a que te den otra vez porque tú has cumplido. Entonces, porque así es el contrato, si tú cumplís dentro de las relaciones y que si tú cumplís, tenés derecho a que te renueven tu contrato de concesión. Entonces, nosotros si cumplimos, nosotros tenemos derecho a que nos renueven el contrato de concesión. Y es bien complicado, fíjate, yo lo estaba pensando y con otros muchachos de Guayatúna, yo creo que hay que luchar por un contrato de 25 años, pero también hay que luchar e irnos a lo más alto. ¿Qué quiere decir? Que a Guayatúna y Carmela se les estructure legalmente ante la Corte Interamericana, ante el Congreso de Guatemala, ya un derecho de permanencia. Porque nosotros no solo llevamos 25 años, 25 años sí, claro, porque se declaró la reserva de la diosa de la maya por el decreto 96 o 99, no me acuerdo. Se declaró la reserva, pero las comunidades ya existían. Nosotros, si nosotros hubiéramos querido ser ganaderos, finqueros, lo hubiéramos hecho antes de que se declarara, hubiéramos botado la montaña, hubiéramos armado pasto, hubiéramos metido ganado y no hubiéramos hecho finqueros. Pero la comunidad no fue eso. La comunidad tenía ya como 60 años más o 80 años de estar así trabajando con el chat de chicle y todos los vulnerables. Y solo fue como que el tema es que cuando la ley entra en vigencia de la reserva de la diosa de la maya y se estructuran las partes, la zona núcleo, la zona de uso múltiple, la zona de amortiguamiento, las comunidades como Guachetú y Carmelita no tenían opción. O te adentras a este convenio o te dejamos fuera o te reduce. ¿Por qué? Porque ya todo es compromiso. Vieras, todo es compromiso. Si vas a arreglar tu casa con el guano que nosotros le ponemos en el techo para que sean frescas, tienes que sacar una licencia. Y eso no existía antes del contrato como cuando se declaró la ley. Eso no existía. Nosotros éramos libres de agarrar un palo y agarrar ese guano, de componer nuestras casas, libres de comer lo que querían, libres de hacer lo que querían. La cacería es ahorita, la cacería sí existe en las comunidades residentes como Guachetú, Carmelita y la FIC, que son tres comunidades con tres concesiones dentro de la reserva. Ellas tienen, manejan agricultura de subsistencia más no de comercio. Manejan cacería de comer, de consumo más no de comercio. sí tienen licencia para exportar y vender en los no maderables la madera y vender el servicio de turismo. Porque si hay, si dentro de tu área concesionada tú tenés atractivos turísticos y puedes venderlo, el que tiene derecho actualmente de venderlo es la organización que es la concesión. porque tú tenés dentro de tu contrato que vas a vender eso. Entonces, todo tiene que pasar por la concesión. Por ejemplo, tú sos un científico y venís de Estados Unidos y querés hacer un estudio científico de, por ejemplo, de una araña. Ves a ver qué tal tipo de arañas o algo así. Todo tiene que pasar por la concesión. No puedes llegar con el Estado a decir no. Sí, te va a hacer el Estado a dar un permiso, pero no puedes llegar a la comunidad aunque sea con el permiso del Estado sin pasarte obviar que hay una organización que también te tiene que dar un permiso extra porque vas a entrar a una comunidad que tiene concesión con el Estado y que tiene compromiso. Entonces, todo esto pasa por la concesión. ¿Qué te digo? Entonces, Guayatú es una de las comunidades como Carmelita y la FIC que tienen tantas cosas en común pero también algo, mucha diferencia. Entonces, de una u otra manera, aunque estemos dentro de la Reserva pero cada quien se ordena y se estructura como dicen sus estatutos porque en Carmelita hay un contrato de concesión igual que Guayatúan pero la organización es, en el caso de Guayatúan es una sociedad civil y en el caso de Carmelita es una cooperativa. Entonces, estructuradamente la estructura organizativa son muy diferentes porque legalmente son diferentes pero los compromisos con el Estado a través del contrato son iguales, son igualitos pero estructuradamente son diferentes. Entonces, y la otra que está dentro que se llama la FIC es una asociación es otra estructura hay tres estructuras las cooperativas las sociedades civiles y las asociaciones son tres estructuras organizativas que se pueden legalmente como te digo escribir en un registro de la sociedad civil entonces pero en la parte de compromisos con el Estado todas tenemos los mismos mantener la cobertura forestal hacer agricultura de consumo que te digo manejar el tema de la cacería por consumo no se permite la ganaderilla no se permite el tema de narcotráfico no se permite la migración de familias a la comunidad porque estas ya tienen sus familias no pueden llegar más familias completas a las comunidades no pueden entrar más familias porque si ingresan más gente más gente hay más presión para el bosque y mucha gente con otras ideas que no son igual que las tuyas va a crear un problema social va a cambiar la estructura de la comunidad porque por ejemplo no te puedo decir que una familia que viene del occidente de Guatemala o del nororiente de Guatemala que es muy azucarera muy cafetalera o muy ganadera y llega a Huachetún con la idea de seguir siendo como mire que hay mucho bosque yo voy aquí voy a sembrar café yo voy a hacer canado cuando Huachetún dice no, no, no nosotros no somos ganaderos nosotros no somos chateros nosotros no somos nosotros somos chateros entre más bosque hay es como que más chate hay más más ramón hay porque la semilla ramón es bajo del bosque bajo todo nosotros no necesitamos que botemos la montaña entre más árboles hay es mucho mejor entonces siempre hemos dicho que a nosotros nos vale más económicamente que haya más montaña y que haya menos montaña en el caso de nosotros es como que entre más bosque hay vemos como que más plata hay esa parte si lo vemos nosotros entonces es muy raro porque en otra parte del país es entre más tierra tenés tú te volvés más importante en la sociedad y económicamente tus activos crecen ya sos un ganadero con tantas tierras hectáreas de bosque con un paraganado y para nosotros no las Washington tiene por ejemplo 83.558 hectáreas de bosque que es una de las más grandes en la reserva de la disemaya dada a una comunidad o dada a un grupo de personas esa cantidad de bosque se le dio a un grupo de personas esta carmenita con 63.000 y hay otras con 55.000 y otras con 27.000 y así van sucesivamente 70.000 80.000 pero Washington es la que tiene la más grande que son 83.000 hectáreas la gente hay parte del bosque que no va a recorrer si vamos a los no maderables a pesar de que está una concesión te dan estás estructurada en una concesión pero también tu bosque son 83.000 pero tú tienes que dividirlo en varias partes donde va a ser tu agricultura tiene que ser un lugar muy específico y no salirte del área donde se te autorizó para ser tu agricultura donde vas a ser tu extracción de madera tiene que ser en un área muy específico y no salirte no vas a andar cortando árboles por acá por allá no muy ordenado muy estructurado muy técnicamente bien supervisado evaluado igual con los no maderables los no maderables tienen sus planes de manejo su estudio de impacto ambiental sus licencias de extracción sus licencias o guías de ventas están autorizadas en base a cantidades o volúmen y los vas estructurando conforme a su época de producción demanda todo 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 está estructurado entonces eso hace que las concesiones a nivel mundial sean como reconocidas sean como únicas también porque yo te puedo decir yo fui a Brasil una vez yo he ido dos veces a Brasil y he conocido mucho la parte hemazónica que tiene que ver con todo esto o la PIB que tiene que ver con la nación de pueblos y bosque indígena de Brasil y todo lo demás y me sorprendió una vez cuando yo dije bueno somos 83 mil y tenemos bosque cuando yo voy viendo Brasil y dice no nosotros tenemos no sé si me dijo 5 millones o cuántos de bosque yo dije que como que tanto bosque yo como que quede entonces ¿qué haría con tanto bosque? yo me dio mucha curiosidad me recuerdo que andaba una compañera de que se llama Leticia que es de Tequiendo Lazos organización pero ya nos hemos conocido a través de años de estar participando hemos ido a Europa y otros por temas organizacionales políticos y yo me recuerdo que me dice ¿oíste la cantidad? ¿dijo millones? pero yo decía ¿pero dijo millones? sí, dijo millones ay, yo quería con tanto bosque y así como que yo me recuerdo entonces yo digo ¿qué haría con tanto? yo no me cabía y todavía estaba en la cama pensando yo me pasé como una semana pensando en todo ese bosque y yo me reía después digo yo ok pero lo que pasa en Brasil es que esta gente estos indígenas ven el bosque de la manera muy ancestral religiosa de conectividad ellos no lo ven económicamente entonces yo algo entendía en Brasil es que ellos están peleando por más derechos del tema de la de los bosques y porque constitucionalmente los indígenas en el mundo están tienen derechos internacionales que les protejan que los países que han sido han sido como te digo que han accedido a estas leyes internacionales como la la 69 que tiene que ver con no sé algún me recuerdo son derechos donde si el estado de Guatemala acepta ante la ONU que va a velar por los indígenas y darles su tierra y todo lo demás Guatemala tiene que cumplir como esa ley internacional entonces en Brasil yo entendí que esta gente quiere más bosques porque lo quiere proteger y se debe proteger pero lo que entendí que también ellos no lo ven en la parte económica ellos lo ven en la parte más ancestral más de conocimientos más de conectarse con la naturaleza ¿qué está pasando entonces? tú sabes que los bosques en el mundo tienen demasiado interés económico o lo tenés tú o lo tienen otra gente o lo tomás tú o lo tomará otra gente entonces el indicado que lo tome debe ser tú porque quien mejor saber cómo lo va a cuidar y cómo lo va a administrar sos tú y más mejor si ya que tenés tú el bosque ¿por qué no te beneficias tú de él? ¿por qué tendes que llegar a un extractista maderero y todo y beneficiarse y quedarte en extrema pobreza? eso no es justo entonces nosotros lo hemos yo entendí que también esta gente eso es lo que le pasa con el estado del gobierno actual ahorita de Bolsonaro que Bolsonaro ve dinero en ese bosque ve plata ve desarrollo ve industria ve esto y los indígenas no entonces nosotros en Guatemala nosotros en Guatemala es que nosotros le decimos el estado ok con este dinero que yo he ganado del chat madera y ramón yo te he quitado a ti como gobierno como estado por 25 años de educados ciudadanos guatemaltecos a quienes tú debiste educar porque en el presupuesto nacional está la educación le he generado beneficios de salud a los ciudadanos guatemaltecos acá que tú no le diste durante 25 años les he mejorado la condición de vida de que ellos tienen derecho con guatemaltecos de cual debieron generar le he generado empleo de millones de que sales los he generado con ellos entonces nos vas a dejar a nosotros como guatemaltecos a una comunidad abandonada que ha dependido solo de esto y no te molesta nos vas a hacer sin bosque sin eso sin esto entonces nosotros queremos como que nosotros le metemos duro a la educación a la salud al desarrollo a esto porque nosotros va a ser como nuestra partilla con el estado de compartir es que dan otro 25 y tú haces cuenta que no tienes compromisos conmigo de educación salud y esto y esto pero es mala es jugar un rol de dar tu dar porque algo así como te estaba mencionando tiene un va a entrar a una fase ahorita porque estamos 2020 pero al 2025 nosotros tendríamos que estar filmando un contrato nuevo pero durante años son decisivos de ir entendiendo cómo va a estar la negociaciones entonces nosotros como concesionarios lo que estamos haciendo está reforzando muchos documentos técnicos en CONAP conjuntamente con nosotros que van a ir amarrando la parte final que es como que va a ir favoreciendo nosotros estamos haciendo mucha presencia política de mejorar documentos que ves que una palabra un texto o una norma allí te puede perjudicar la vamos como cambiando para beneficio que al final va a ser un beneficio para nosotros entonces pero no hemos llegado hasta el congreso si tenemos aliados diputados en el congreso que vamos a ver que se nos apoyan para meter una ley que tiene que ver con el tema de las concesiones que las concesiones deben ser otorgadas a las mismas organizaciones que han cumplido nosotros entre concesionarios entre concesionarios somos muy honestos diciendo si no has cumplido yo creo que no tienes derecho a exigir algo que ni has cumplido entonces nosotros con concesionarios somos muy honestos cumplí y pedí pero si no cumplís no ni te atrevas a pedir porque en la cara te van a decir todo lo que hiciste y en vergüenza te van a dejar entonces nosotros como que nos regañamos entre nosotros mismos nos aconsejamos entre nosotros mismos también como concesionarios y un poco eso recorrido que te digo de cómo se manejan las concesiones ya se maneja un producto como el Ramón trabaja cómo se trabaja el Ramón quiénes lo manejan en las comunidades cómo se vende cómo se extrae también tiene su parte estructural de cómo se hace no tienes preguntas porque yo he hablado bastante no sé si te parece dos minutos tomar un café y un poco de agua sí claro bueno sí tengo otra reunión pronto y realmente yo quiero tomar café y chalar todo el día pero aquí estamos puedo escribir breve un poquito sobre Ramón y como el rol de Ramón en la comunidad si ustedes comen Ramón ahora o no tanto o están produciendo Ramón en Huachatún para vender en Guatemala o más con para mercados más mundial el el producto de Ramón es un producto que depende por temporada fíjate porque hay años que da y hay años que no da entonces siempre hemos dicho que tenemos que estructurarnos bien y reforzar nuestra parte de almacenamiento más grande tener mucha maquinaria de secado industrial grande como equiparnos primeramente si queremos vamos a ir entrando al mercado internacional ¿por qué? ¿qué pasa en un año que hay Ramón? te lo voy a decir así y pues te voy a decir qué pasa cuando no hay Ramón en un año que hay Ramón puede haber dos temporadas que va a dar el producto Ramón una que es en ese año entre febrero a marzo y otra que es entre agosto a septiembre cuando el Ramón va a dar son dos temporadas que valen y cuando no va a dar puede pasar hasta un año o dos años que no da nada entonces cuando tú te metes en la parte de alimentos no puedes presupuestarte o dirigirte que vas a comer solo un año o el otro año eso no puede ser así y el mercado es diario el consumo de alimentos es diario entonces tienes que estar muy claro cómo vas a trabajar el tema de las cómo la el Ramón o cómo es que llega el Ramón el Ramón es uno de los productos más antiguos en la de la cultura maya en tema de alimentación el Ramón tiene desde los mayas es un alimento que se daba como al estilo maíz es un complemento del maíz como un complemento de carbohidratos entonces el Ramón en las comunidades de Washington Washington es una de las comunidades que te puedo decir que produce sus bosques está lleno de Ramón es demasiado Ramón porque Ramón hay árboles que tú recolectaste hoy y mañana botó bastante otra vez y ya no vuelve a pasar el recolector entonces ahí nacen un montón de plantitas de Ramón y por eso se extiende se extiende se extiende y son cantidades super grandes pues tiene su plan de manejo toda concesión las que van a manejar Ramón deben tener su plan de manejo de Ramón deben estar autorizadas a través de una licencia forestal para extraer Ramón deben tener un plan de manejo anual y está el POA anual que diga que ver el plan operativo anual y tiene que estar registrado en el plan general de la concesión general es que están todos los productos pero operativos como lo vas a manejar cada año tú entonces Washington tiene sus documentos bien ordenados tiene su plan de manejo y está certificado con certificado orgánico porque es un alimento tiene que estar garantizado que su manipuleo desde el bosque hasta la industria cumple con las políticas de higiene salud todo que tiene que ver con alimentos tiene certificación orgánica entonces tenemos los documentos legales con el PONAL porque tenemos planes y tenemos permiso legal estamos certificados ahora la parte estructurada administrativa la maneja la organización la organización la que tiene toda la parte estructuradamente operativa administrativa entonces como es en una comunidad que hoy hay Ramón se tiene que el Ramón lo puede ir a extraer cualquiera a la montaña cualquiera pero se le dice este es el sector todo esto que es Ramón el mapa pero entonces usted puede ir a recolectar aquí está el mapa y aquí puede ir la gente se va algunos se van caminando son bicicletas son motocicletas otros se organizan en carros y así van hoy dice no yo me voy a quedar tres días voy a colectar bastante y voy a mandar y voy a mandar y después voy a bajar bueno cada quien se organiza como quiera es abierto a una comunidad de Huachatún que es adentro la recolección de Ramón es abierta todos los días hay un centro de acopio comunitario para recibir a Ramón el Ramón no se debe almacenar en las casas porque hay gente que pueda tener como algún químico o que te digo o tiene gas o gasolina en su casa y lo que hay que hacer es nomás llegando del bosque ese Ramón debe ir al centro de acopio no puede tener un contacto con su vivienda porque puede tener algo allí entonces hay un centro de acopio en la comunidad donde yo te puedo decir que en Huachatún casi son 100 a 120 quintales diarios que ingresa de Ramón diarios te imaginás que entonces cada día o un día sí o un día no un transporte grande va a traer hasta 200 300 quintales puede llegarlo a traer eso va a Forest Con ahí ya adentra otra fase que es la fase industrial nosotros ya en la fase comunitaria es la recolección es la compra y venta supervisión revisión selección del producto que esté bien no esté lleno de basura que esté bien limpio que esté bien no esté podri todos los estándares que tiene que cumplir se empaqueta el producto con cosas muy especiales se manda a la industria que tiene que ver en Forest Con ahí están las grandes máquinas o los grandes hornos de secado y hay un mercado el mercado que nosotros nos compra en nacional la mayor parte de nuestro producto va para un mercado nacional que se llama Cafinter Cafinter es una empresa que ella también vende café Cafinter pero últimamente también tiene años de estar trabajando ya con el tema de Ramón y a él nos mencionó que su mercado es Estados Unidos porque es un producto orgánico no tiene gluten es bueno para café la gente que no puede tomar café pero debe obtener otra opción localmente el caso de Huachitún es muy productora pero no manipula o no hace un producto todavía hay un grupo de mujeres de ANSA y AMUL son dos grupos dos organizaciones que están estructuradas por mujeres que ellas compran la semilla Ramón a Huachitún a su unidad de manejo a sus colectores que tienen alrededor y ellas sí manipulan y hacen galletas de Ramón hacen galletas hacen café hacen la harina y hacen café también productos que son comestibles para la gente ya terminados productos terminados en el caso de Huachitún no Huachitún te puede dar cantidades como tiene Ramón Huachitún está liderando la certificación grupal donde todas las que están están bajo Huachitún porque Huachitún es la que tiene la certificación entonces ella agregó a otras que querían certificación para que sea algo un poco más económico porque individualmente la certificación puede salir muy cara pero si la tenemos grupal puede salir un poco más económico te puedo decir que yo he recolectado a Ramón y nosotros por ejemplo los niños la comunidad recolecta Ramón pero casi no nos gusta decir que los niños porque hay gente que dice es que hay explotación laboral infantil se ve así si el niño va a recolectar y lo llevas estás explotándolo laboralmente porque no está para trabajar pero los niños rurales con los niños urbanos hay mucha diferencia cómo trabajan o cómo se manipulan cómo se trabajan o cómo viven las familias rurales las familias urbanas una familia rural el niño va a la escuela fue la mediodía de las 7 de la mañana para las 12 de mediodía comemos almorzamos y a la 1 nos alistamos porque hemos ido a recolectar Ramón vamos a caminar una hora vamos a recolectar pongamos llegamos a las 2 3 4 4 5 a las 5 vamos a 3 horas vamos a recolectar Ramón y nos venimos estamos llegando a las 6 a la casa 6, 7 a la noche pero eso no es todos los días al otro día el niño tenía que descansar nadie va a ir porque ya fuimos a hacer todo salvo ya ganamos 200 quetzales 100 quetzales lo que quedamos ganando entonces el niño al otro día como ya fue a trabajar el niño dice mamá yo quiero 20 quetzales deme esto yo quiero comprar este niño ya te empieza a pedir porque ya él siente importante porque ya fue a trabajar entonces ya tiene derecho a que pida entonces la mamá le dice ok pero nosotros a los niños le entendemos que desde niños tienen que aprender el valor del trabajo no solo es pedir en la vida o no solo es que quieras tener muchas cosas cuando también a los padres que trabajan en el área rural les cuesta le decimos les cuesta o es más cansado su trabajo entonces los niños cuando entienden que van a campo y ganaron su dinero ellos propios dicen no si a mí me costó yo vine tarde estoy cansado me duelen todas las piernas no, no entonces el niño valora el dinero que el papá le genera o le da entonces eso es como que es más educativo lo hablamos de la parte más educativa cómo educar al niño en la parte laboral que también valore pero en la comunidad no puede estar obligada por ejemplo nosotros los maestros están supervisando que el papá no deje saque al niño y deje que ya no vaya a la escuela por ir a trabajar eso no tampoco es permitido entonces viene la organización y dice ok no, no, no cosas que lo puedes llevar de vez en cuando y en horario después de la clase pero entonces no te vamos a agarrar Ramón si tú sacaste al niño de la escuela porque eso no es permitido acá el niño tiene que educarse porque que tiene que trabajar tú pero está bien que lleves a tu hijo pero no sacarlo a la escuela entonces eso no entonces todos los en la comunidad las familias recolectan Ramón porque es abierto entonces te puedo decir que hay unas familias que pueden ganar hasta 800 o 100 pongamos vamos a hacerlo en dólares hasta 100 dólares en una semana en Ramón así o hay unos que pueden llegar hasta 200 ganar hasta 200 dólares en una semana pero hay otros que puedan ganar solo 50 dólares en una semana o menos sí como 50 dólares porque depende qué tan grande sea qué tan rápido eres uno porque esto como te digo porque yo he ido entonces mi mamá se admira porque yo soy una que por ejemplo yo la agarro como porque yo cuando voy adentro la recorrecta Ramón yo me me acuesto un rato y voy a ir a ver pájaros de los monos y pues sigo Ramón y mi mamá me dice pero no voy a trabajar no si yo vengo a disfrutar yo veo Ramón lo hago eso para venir acá entonces como es mucho en mi caso yo hay muchos que hacemos como que más yo hubiera sí hubiera a trabajar un poco yo me recuerdo que 50 quexales tengo la meta de ganar 50 quexales hoy pero yo me la voy a así como que rodar tranquilizar así como voy a disfrutar entonces es mucho lo hacemos así pero es que más como para divertir pero hay gente que si va o lo agarra como un trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y recolecta recolecta pero digo yo no eso no entonces eso es como se maneja la recolección de Ramón la gente los restaurantes tienen para vender o hacen cosas de Ramón pero en las familias si yo te puedo decir o si tú en las familias que es recolectora consume Ramón no no lo hacen muy honestamente no lo hacen una porque yo entendería que no sabe cómo las mujeres no saben cómo cocinar el Ramón no saben que se come pero ¿cómo lo hago? y cuando no conoces no experimentas muchos yo diría en el tema de cocina mucha gente no experimenta porque los alimentos que te vas a comer son escasos o son muy específicos y no se debe de desperdiciar experimentando entonces la gente dice no si en eso no me sale bien lo voy a tirar y eso es dinero entonces es como más así entonces yo creo que debería haber un proceso de capacitación comunitaria para madres o padres de familia en donde puedas entrar cómo preparar el Ramón de lo que cosechas más no de lo que está industrializado porque ya el industrializado lleva un proceso y tiene que darse un precio entonces la gente dice no yo voy a comprar un café de Ramón me cuesta 25 quetzales pongámoslo así ay no 25 quetzales está muy caro para mí dice una familia pero si tú le enseñas cómo el seque Ramón en el sol y de ese Ramón que él secó de manera orgánica en su casa lo va a guardar le va a funcionar por dos años lo puede moler en un molino artesanal la mujer le puede preparar así yo creo que es un proceso más local de cómo preparar el Ramón local si queremos que la gente lo coma local pero no que sea el producto que ya esté ya esté en la fase industrial porque para el comunitario comprarlo le va a ser caro y no lo va a comprar eso es más así sí bueno tengo esta reunión pero muchísimas gracias eso es bueno un montón de información y historias tan lindas y bueno puede compartir algunas fotos de de Guaxactún y si está bien conocer uno de usted y tal vez algunas mapas si tiene sobre dónde puede recoger a Ramón y colectar Ramón y no puede si puede hacer esas cosas allá si no está bien y bueno estamos en contacto si tienes algunas preguntas o como cualquiera cosa aquí estoy y sí sí ok sí voy a buscar toda la información conforme la voy obteniendo te la puedo ir enviando a tu correo no sé si yo no recuerdo si tengo tu correo sí correo está bien o sí está por mi correo o por whatsapp o por facebook como quiera ¿tengo tu nombre whatsapp? no recuerdo no estamos en contacto en whatsapp todavía estamos en mensaje algo así sí sí eso bueno por el chat de zoom mi correo ¿ese es tu correo? P L está por acá en el chat ok es ¿cómo se lee eso? ¿eso es Clevy? sí u m m punto edu ok tu nombre y también si tengo las fotos se las puedo ver por whatsapp porque a veces cae el drama un beso ok ahí lo ve ok número por acá uno cinco cero cinco seis cero cuatro cuatro seis cuatro nueve te mando un hola al whatsapp y guarda mi número ¿te parece? sí genial perfecto ok bueno muchísimas gracias estamos en contacto y bueno seguimos adelante sí cualquier cosa igual con pero fue el nombre Peter bueno la vez que nos puse en contacto fue Megan Megan creo que oh Megan Butler sí claro sí cualquier cosa igual Megan cuando viene porque viene viene ha venido como dos veces creo a Guatemala y a Petén en en Gracias.